¡Hola a todos! Soy Doc y os doy la bienvenida a The Binding of Isaac After Breath Plus. Vamos a seguir con las Modern Runs y esta vez os traigo, para compensar que la otra vez fue un poquito floja y no me gustó mucho el personaje, esta vez he traído dos personajes nuevos, he traído alguna cosa secreta que no voy a decir, más lo que ya teníamos, que eran los cofres mímicos que me encantan, que los vamos a dejar en principio, y los ítems de alquimia. Así que vamos a ver qué tal, vamos a probar este nuevo personaje que se llama Pandora. Pandora, bueno, no me sé la vida la verdad, pero tiene varias cosas, o sea, he mirado y me parecía divertido, sobre todo una cosa que me parece muy divertida es que empieza con Chaos, y eso me mola un montón, porque nos va a dar la oportunidad de que nos salgan ítems, sobre todo de los nuevos, supongo. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver qué tal nos va con Pandora. ¡Uh! Era un mímico, ¿qué tal? ¡Uh! Como dispara este, ¿no? Bueno, se ha muerto gracias al fueguito, se ha dado mucha pasta. Y viene este ítem, que no me acuerdo que hacía el ítem activo, lo he leído, pero es que he leído muchas cosas, porque como he puesto, me ha dado mucho miedo, no sé si debería haberlo hecho, porque he puesto como 7 mods o 8 mods nuevos, y espero conforme vayan saliendo, si es que salen, pues iré explicándonos. He puesto transformaciones, he puesto ítems, en fin. Y he puesto personajes, como Pandora y alguno que otro más. Y este me ha gustado porque eso, añadía mucha aleatoriedad al juego, y me gusta, me gusta que... me gusta que sea. Lo que pasa es que hay un problema, hay un problema, entre comillas, con la aleatoriedad, y es que... ya sabemos que... caos es, por ejemplo, a mí me parece caos un ítem bastante, bastante poderoso, y eso puede significar que... rompa un poco la RAM, ¿no? Y me gusta... me gusta el daño. Me gusta mucho, mucho, mucho. Tiene un buen multiplicador también, Pandora, por lo que he leído. De hecho, nos ha dado dos puntos de daño en lugar de uno, que es lo que suele dar. Y aquí hay otro. Vale, perfectísimo. Me gusta. Vamos a ver qué tal. Y vamos a ir... no sé qué hicimos la última vez. Hicimos... Shield, creo que fue, así que vamos a ir a... a la catedral esta vez. Y matamos a Blue Baby. Bueno, eso, contando que llegamos, ¿no? Pero... no debería haber más problema. A ver qué hace esto. No sé qué hace el bicho este, la verdad. Tengo curiosidad. Oh, pues escucha, igual nos interesa... ¿Pero el daño es permanente? No es permanente. Y creo que he perdido vida. Debería mirar... Debería mirar qué hace el ítem. Da bastante daño, pero creo que he perdido vida. Debería no hacer cosas de estas hasta que... pueda ver la vida que tengo, la verdad. Igual ahí... Me he perdido la ocasión de una sala secreta. La sala secreta creo que la vamos a buscar en este mapa. Uh... Qué delicioso ha sido eso, ¿eh? Súper rico. Pero porque creo que... A ver, si no está aquí, que debería estar aquí, quizás. Pues está aquí. A ver. Estupendo. Magnífico. Esto es una cosa maravillosa. Doc, por favor. ¡Para! ¡Stop! Vale, vamos a ver. Nos hace falta una llave, porque... Tenemos mucho... Aquí tiene que estar el otro, probablemente. ¿No? Hemos sido engañados. Bueno, pues... Está arriba. Está ahí, pero no vamos a ir a buscarla. Vamos a por el boss. Hombre, Rackman, ¿qué pasa, tío? Hostias, vaya leche. Mira, mira que me he echado para atrás, ¿eh? Pero es que me ha echado ahí el teledirigido. Pues la verdad es que interesa ahora mucho, 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 mucho. El... Eh... Estaría muy, muy bien. Nos vendría estupendamente. Dark Bump. Let's go. De hecho, vamos a llevarlo de paseo. Un poco, al Dark Bump. Interesaría mucho ahora... Vamos a hacer una cosa para... Aligerar esto un poco. Eh... Que es... Eh... Joder, se me ha ido completamente de la olla, lo que iba a decir. Classic Doc. Oh. Una araña, mi favorita. Puta madre. No sé qué iba a decir. Se me ha ido completamente... Pero vaya, probablemente no cojamos ningún pacto con el... Bueno, nos da un poco igual, porque tenemos caos. Iba a decir que no va a coger pacto con el... Con el diablo. Pero... Nos da un poco igual. Esto. Tengo que ver que... Creo que quita el... La vida normal. O sea, la vida normal. El... La vida de Soul Hearts. De los corazones espirituales. Me da la impresión. Tenemos la suerte en cero. Qué rápido hemos encontrado el boss. Boss Lightyear. Pues estoy por... Por darle fuerte y flojo al boss, eh. Vámonos. No sé si es Littlehorn. Lo que pasa es que no voy a utilizar esto hasta que vea bien cómo funciona el invento, porque no me fío. Bien. Quietecito. Me gustaría hacer un poquito más de daño, eh. Un pelín más. Tú podrías soltar alguna que otra bomba. Lo que pasa es que creo que es el Littlehorn que no suelta bombas. Que solamente suelta bolitas. A ver. Ya está muy muerto. Vale, vida. Me parece bien. Dame un corazón. No me hagas dar un corazón, ¿no? Vida y daño. Me gusta. A la mierda. A la mierda. Es que soy... Soy lo peor, tío. Que me gusta aumentar el daño. Pues nada. La pluma esta no sirve de nada, que lo sepáis. No sirve absolutamente de nada. Llevamos de... De... Recuerdo y de adorno. Lo que sí tenía que haber hecho ahora en retrospectiva es coger el Bloody Penny, tío. Bloody Penny con... Con el... Con el Dark Bump es perfecto. Se me ha ido completamente el melón. Pero bueno. Por lo menos tenemos llave ya. Esto tiene pinta de lo que tiene pinta. Efectivo, Under. Ok. Vale. Moneditas. Probablemente me interese ir a la tienda. Sinceramente. Probablemente me interese. Pero... A ver si nos cae una... Muy buena esa, Doc. Muy buena esa, eh. Con la mierda de la mosca de los huevos. Mira. Coge ese corazón, Antonio. Antonio, el corazón. La madre que te parió. Con la bizquera. Venga, anda. Ahí. Dame algo, ¿no? Ahí. Ya nos vamos entendiendo tú y yo. Ok. Uy, suerte. Esto está aún mejor. Fuck. Ah, vale. Me ha dado un poquito de todo. Me ha dado medio, medio. 50-50. Vale. Todo bien. Está bien lo que viene acá. Venga. Acabemos. Ok. Ostras, chaval. Qué buena esa, eh, Doc. Otra vez. Yo siempre ahí... Grande... Grande en momentos de ayer y hoy. El daño estúpido de Doc. Un clásico. No sé qué... Es que no sé qué pasa con la mierda esa del bicho. Creo que aumenta el daño. O sea, creo que no. Aumenta el daño, pero no me atrevo. Y no sé si es algo constante. Que esa es otra. Vamos a entrar aquí. Por si acaso hubiese el... Hay opciones. ¿What? Qué puta mierda es esta. ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Por qué ha ocurrido eso? Menos mal que no me he metido de primeras. Vamos a coger... Una... Una piedra super marcada. Ni me había fijado, eh. Let's go. Let's go. Vale, pues... Vamos ahora. Ahora sí que estamos finos, eh. Venga, vámonos. Ocho minutos. Ahí. Speedrun. Me cago en mi vida. Pero no está mal, no está mal. A ver que si caos se sigue comportando. Las moscas no está mal. El halo de moscas no está mal. Pero no es que sea lo mejor de lo mejor. Pero bueno. A ver. Bien. Ah, eso cuenta. Creía que no contaba. Creía que eso lo contaba si abrías un cofre. Pues resulta que sí. Sí cuenta. Infested. Ok. El... Cuando lleguemos a 49 monedas, nos interesa... Eh... Utilizar la carta. Ahora un poquito de cadencia y soy feliz. Oh. Magnífico. O sea... No solamente... Ah, no. ¿Me había aparecido? ¿Yo estoy loco o qué? Hostia, me acabo de rayar tela. Me había aparecido... Que... Salía... El mapa salía... Oculto. Voy a tener que mirar el vídeo, eh. Voy a tener que mirar el vídeo. Os prometo que he visto el mapa en... Que no se podía ver cuando me he tomado la cuestión mark. ¿Qué cojones? No, no. He tenido que equivocarme. He tenido que verlo mal. O no sé qué al meterme aquí. No. En fin. Bueno. Nada. Estoy mal de la cabeza. Tú de manicomio. Ok. Ok. Eso no lo cojo. Es mejor que lo que tengo, la verdad. Pero no lo voy a coger. Porque no me gusta. A veces tiene un efecto que no es el mejor. Aquí me debería de salir el penique falso. Uh. Hay dos de suerte. Hay uno de suerte, por lo pronto. Uno de suerte. Necesito una... Habilidad de volar. Sería estupendísimo. Hostia, que si es un mímico, coño. Digo, no es un mímico. Bueno, por lo menos ahora ya estoy aprendiendo a disparar. Que se me daba regular, eh. Vale. Bolsa de bolsas. Estupendo también. A ver si rompemos algo aquí. Vale. Magnífico. Magnífico. El perfecto del 2019. Ahora resulta que no me van a salir ni una sola bomba. Bueno, me van a castigar sin bombas. Bien. Lo que sí, utilizaré probablemente ahora la jarra esta. En el boss. Vale. Me interesa muchísimo, muchísimo. Uf. Lo he visto venir, eh. Digo, no me... Bueno, 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 bueno. Entramos. Tu madre. A ver. Mmm. Pues no es ninguna maravilla, la verdad. No debería gastar dinero. Lo ideal sería... Lo ideal sería... Voy a coger esto que es barato. Pero lo ideal sería que me saliera un ítem super... Pero... Voy a coger comida de perro. ¿Por qué, Doc? Todo tiene su explicación. Pero no puedo contaroslo. Oh, que... Se me ha... Me acabo de acordar... De una cosa tremenda. Estupendísima. Que acaba de pasar. No he... No he utilizado el... El 2 de diamantes. O sea, estoy paseando el puto 2 de diamantes. Básicamente. 10 de 10. Jugador de Isaac profesional. Espero que haya una bomba aquí. Vale, te vas a librar. Porque esto es algo. Ok. Hostia, chaval. Necesito una bomba y cargarme ese pavo. Espera, espera. Espera. Dime que haya una bomba aquí. Dime que haya una bomba. ¡No! No puede ser. No puede ser. No puede ser. Dame una bomba, tío. Tengo que hacer esto. Vale. Hay que ver qué triste... Qué triste a lo que me tengo que... Me encantaría que me diesen vuelo, ¿eh? Porque hay ahí dinero por un tubo. Pero bueno. ¿Perdona? Ah, hace un efecto aleatorio. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? O sea, pierdo vida... Y me da... No entiendo nada. No sé exactamente cómo funciona, pero bueno. Vale. Este me va a dar un ítem en lugar de... Lo bueno es que me va a dar un ítem en lugar de... De utilizar el fuego para que muera. En lugar del trozo de llave. Así que por eso era tan importante. Mira, esto hubiese venido muy bien con el de Warden. 99 llaves. Me cago en mi vida. ¿Para qué quiero 99 llaves? Enf. A ver qué hay aquí. Bueno. Big Horn. Matémoslo. Venga. Así no hacemos nada, ¿eh, Antoñito? Muy mal. Hostia. ¿Puede invocar un Little Horn? ¿Qué me estás contando? Esto es nuevo, ¿no? Vamos a comer ahí la bomba. De una manera muy, muy potente. No sé si he puesto algo que haga que... Que esas cosas pasen. La verdad. Bueno. Esto tampoco es normal, ¿no? Ya no sé qué es normal ni qué no es normal. Venga, va. Que le queda poquito. ¿Será que se va poniendo peor cada vez? O que va... O sea, que va aumentando la dificultad. Es que no lo entiendo. Bueno. Y encima tenemos... Eh... A ver. ¡Ja! ¡Bomboy! Somos el chico explosiones. Ese es uno de los mods que había puesto. Si cogemos ítems de bombas, nos convertimos en Bomboy. Bomboy tiene tres cosas. Una. Inmuna a las explosiones. Dos. Cuando nos golpean, podemos hacer el efecto de kamikaze. Y... Eh... Voy a coger esto también. Y... Por el tema de activar la biblioteca. Y... Lo otro que hace es que... Las bombas troll tienen un 50% de posibilidades de convertirse en bombas normales. Que no está mal. ¡Vámonos! Ya tenemos una transformación. Ya tenemos una de las cosas que tenía que enseñaros. Mira, podemos hacer esto y ya veréis. ¿Veis? Todo muy bien. Todo muy estupendo. Así que nada. Además, ¿podemos poner bombas rápidas? Pues creo que voy a coger el champi, eh. La verdad. Creo que prefiero el champi. A no ser que vuelva a salir el... Que no creo. Lo que sí tenemos unas pocas llaves, eh. Me da la sensación. Y me he quedado con el feto este malparido. Que no sé lo que es. El feto demoníaco este. Me he quedado con el... No lo voy a coger. No lo voy a coger. Que siempre lo cojo. A ver si sale otra cosa. A ver si sale algo divertido. Algo nuevo. Uf, 99 bombas. Tentador, eh. Esto lo voy a coger. Solo para seguir desbloqueando el... Bueno, debería de usarlo, por cierto. Bien. Efecto brújula. No quiero eso. Joder, dame algo bueno, tío. La cabeza de Tami. Pues nada. A ver si hay algo aquí chachi. Eh, vamos a coger skipping stone este. Bloodstone. Es graciosillo, ¿no? En fin. Podría ser peor. No es que me encante, pero bueno. Vale, he muerto. Muy bien. A ver, Pip. Oh, man. Estupendo. Estupendo ese movimiento. Vale. Por lo menos envenenamos. Tenemos la bolsa de bombas. Así que tampoco es el fin del mundo en cuanto a... Cuántas bombas tenemos y cuántas podemos tener. Muy bien. Let's go. Vale, ¿qué me vas a dar? Una mierda como un piano. Let's go. Ah, mira. No hemos ido al... Al miniboss este. Al... Al pecado. Vamos al pecado. Hombre, pero si es... Lujurita. Toma, hija mía. Revienta. Bombs are key. Vale. Pues ahora sí nos hacen falta las llaves, ¿eh? Ahora sí nos hacen falta. Me cago en mi vida. Bueno, por otro lado... Lo que no nos hacen falta son bombas, ¿no? ¿Esto qué es? Tears up. Me gusta. ¡Wow! Ok. Vamos a ver si hay suerte y nos sale el... ¿Ya qué tenemos? Bombs are key. Vale, vale. Está bien. Lo aguantamos. Lo aguantamos. Pero me viene bien, me viene bien. En un momento dado podemos... Necesitamos... Ok. Esto era... Telepills. Ok. No, vamos al key está bien. Vale. Pindo. Vamos para allá. Collar de gapi. Sí. ¿Por qué no? Collar de gapi siempre está bien, hombre. Siempre está bien. No quiero más... Ítems de esos. Bombas de caca. No. Deja de darme ítems de cacas, tío. De cacas. ¡Uuuh! Una nueva runa. Vale. Esa runa quiero cogerla. Runa de alquimia. Necesitamos nueve monedas. Let's go. Looking for... Por runas de alquimia. Buena esa, Doc. Me cago en tu nación. Vale. Ahora por lo menos, como tenemos... Oye, ¿no teníamos cinco de... De cadencia? ¿O lo he soñado yo? No sé qué ha pasado por el camino. Vamos a soltar ese... Eso es muy importante. Estamos cerca de coger la runa esa que no sé para qué sirve. Vale. Sigue sin salirnos lo importante. Me han dado uno de suerte. No sé por qué. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Bueno. Hago una mierda de daño, ¿no? No hago tanta mierda de daño, pero no sé qué pasa. Venga, va. Placa, placa, placa. Venga. Vamos a seguir rompiendo... Vale. Ajá. Vale. Bien. Vale. Conseguimos llaves. Necesitamos monedas. Monedas. ¿Dónde están las monedas? Fuera de... Monedations. En inglés, off the mountains. A ver. Tres monedas más. Y... Somos golden retriever, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Ahí no está, evidentemente. Lo recuperamos. Are you a wizard? Ah, sí que funciona, digo. No funcionará a lo mejor. Sí, sí, sí. Funciona. Tienen a bien... Que funcione esta pedazo de mierda. Como odio esa píldora, tío. No se me olvidará una vez. Que conseguí una run rotísima. Y cogí el... Con la maldición de esta de... Que no puedes ver los ítems. La de blind. La maldición de la ceguera. Me puse... El cono este. Que te aumenta mucho la cadencia. Pero... Tienes que disparar siempre. En modo are you a wizard. Y me jodió. Joder, cuánto me jodió. ¿Eres un mímico? Eres una caca de ítem. A ver. ¿No? ¿Qué dices? ¿Cómo no vas a... No, eso no puede ser. Vamos a ver. Vamos, Doc. Busca, busca. Lo que no me puedo creer... Lo que no me puedo creer de ninguna manera... ¿Esto cómo no va a ser ahí? Lo que no puedo creerme de ninguna manera es que no vaya a encontrar... Tengo que encontrarlo. Como sea, vaya. ¿Aquí? Que no, que no. Que tiene que estar por aquí. Anda, mira. Dos bombas. Tengo que encontrarlo porque probablemente... En una sala de estas... Este... ¿Dinero? ¡Ja! Y tanto. Estupendo. Vale. Me vale, me vale. Vamos a romper a este pavo. Y encima suerte... ¡Uy! Mira, ha funcionado el... Me encanta la transformación del Bomb Boy. Creo que está guay lo que hemos puesto. Vamos a coger la runa esta, que no sé lo que es. Espero que esté súper chula y nos dé unos poderes magníficos. A ver qué hace. ¡Mortem! Siento la muerte. No sé qué ha hecho. ¿Qué cojones ha hecho? Me encanta poner mods. Leérmelos. Pensar que me acuerdo de lo que sirven. Y luego darme cuenta que no tengo ni puta idea. Bueno. Pues Mortem. Muy chulo todo. ¡Rajmiga! Vale, me ha dado suerte. Me ha dado efecto... Creo que es efecto... Necronómico, ¿no? Lo que ha hecho. Bueno, me he colado ahí de una manera... Súper profesional. Bueno, 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 bueno. Por eso soy campeón mundial de mi casa, de Isaac. Por lo que acabo de hacer. ¡Ey! Venga, me gusta. Dinero. ¿Botan las monedas? ¡Uy, qué gracioso! Me parece súper chulo. Eh... Pues mira. Mira. Normalmente diría que esto es una pedazo de mierda. Pero en estas circunstancias... Como somos inmunes... Me da exactamente igual cogerla. Así que... Let's go a topet. A ver. La mosca tiene una habilidad secreta que es esquivar a los enemigos. Su madre. Digo, que ha explotado. Creo que ha sido la mosca, ¿no? Que de pronto ha reaparecido y ha muerto ahí. Que graciosos son las monedillas saltando. Me hace mucha gracia. Me he dejado bombas por ahí atrás. Bueno, no es el fin del mundo. ¿Vale? Venga, dame corazones. Te quiero. Vamos a abrir eso, eh. Muy probablemente. ¿Esto qué es? ¿Burp? ¿Curper super perro? No, 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 no. 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 Not today. Hostia, que me ha agarrado. Hijo puta. ¿Qué queda por aquí? Una monedilla. Pues no me esperaba que me agarrara. Venga, va. Calle aquí. Se llama algo guay. ¿Qué cacho de mierda es esta, tío? Bueno, lo vamos a coger por intentar hacer el super bam. Que creo que no lo he hecho nunca en el... Aquí. A ver. No, está explotado. Creo que nunca he hecho el super bam. Y el super bam puede molar porque... No sé si es... Muy buena, eh. Muy buena. Buenísimo. Porque creo que es un logro. Creo que es un logro para desbloquear el 100%. Así que mira, no estaría mal encontrarlo, aunque... Me suena que lo hice. Ya no sé, tío. No sé dónde... No sé lo que he desayunado. Si nos ponemos ahora a ver qué es lo que he desbloqueado, ¿no? Igual se me olvida. Entonces, la... La jarra esta, el activo que llevamos, lo que hace básicamente es... Darte... Te quita vida y te da un... Te da una cosa aleatoria, ¿no? Un activo aleatorio. Sí, supongo que juega mucho con el rollete este de la aleatoriedad. Bien. Vale. Estamos en el 1, ¿no? Venga, va. Las hermanas, ¿viste? Sí, nos podemos permitir... Hostia. ¿Me han dado? Ah, no, que ha sido la mosca, joder. Venga. Venga, para atrás. Para atrás todo. Vale, ha caído una. Vale. Y otra. Y otra. ¿Me estoy perdiendo algo y siempre toca esto? Esto mola un montón. Gimpy, porque los enemigos sueltan mucho más corazones. Nos puede venir muy bien. Vale, ya no es tan importante coger este ítem, la verdad. Pero me da un poquito igual. Mira, un poquito bastante igual. Mira, coge eso. Coge lo que me da igual. Ven aquí, ven. Coge esto, Jesús. Pero no me des una puta araña, hombre. Me cago en tu estirpe. Vamos a buscar la tienda, ¿no? Por si acaso en la tienda hay algo súper guay. Y lo podemos comprar, que tenemos pasta. No lo dejemos ahí huerfanito. Que por cierto, que por cierto. Estaría bien encontrar la sala secreta. Joder, macho. Cómo las vuelo, ¿eh? Cómo las vuelo. A ver. Muerte. Y destrucción. Telepills. Meh. Bonsar key. Me gusta más. Vámonos. Venga, vamos a... Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Sounds of fiesta. Madre mía. Ayer me acordé de Sonia y Selena. Y ahora me he acordado de esa pedazo de mierda de canción también. Ahora es cuando me decís... ¡Doc, es mi canción favorita! ¿Qué estás diciendo? Pues tienes un gusto un poco estropeado, amigo. Esa es tu canción favorita. Vamos a la playa. Es que además es completamente asonante. A mí me gusta bailar que no bailar. Eso me hace mucha gracia. Porque es como intentar que algo rime. O que algo tenga... Consonancia. Y no lo tiene. Y lo vas forzando a tope, ¿no? Pero bueno. A ver si hay algo aquí. Estoy rompiendo cráneos por si hay alguna carta chula. Pero no es el caso. Muy bien. Pues nos vamos. Hemos tenido muchísima, muchísima suerte que en todos los pisos en los que teníamos oportunidad de que nos tocasen pactos, nos han tocado pactos. Estaba pensando... El otro día os pregunté... Puse ahí un poco por la cara lo de... Venga, poned vuestro... Otra vez me sale esto, tío. Si ya me ha salido. Pregunté cuál es vuestro sabor de helado favorito. Y estoy empezando a pensar que quizá me aguante hasta el final de los vídeos. Y así comprobamos quién se queda hasta el final del vídeo con más preguntas de estas chorras. ¿Por qué me das píldoras malas? ¿Por qué no me vuelves a dar el tier sap, tío? Antes me has dado el tier sap y ya no me lo vuelves a dar, ¿eh? O sea, es como si me hubiesen tocado un perro poco, ¿no? Vale. Me apetecía que explotaras, la verdad. Estaba perfecto ahí que explotase, pero bueno. Bueno, ha tocado el mob de Void que no ataca. Sino que suelta... ¡Bum! Sino que lo único que hace es soltar arañas. Vale, muy... Muy easy todo. Mira cómo está el... ¡Wow! Hostia, qué pedazo de mierda, ¿no? Vamos hasta aquí. Esto es basura. Pero basura de la buena, ¿eh? Vaya basurón de... De... Pactos. Lo siento, pero no. No son buenos. No puedo. No puedo... Dar el visto bueno a eso, ¿eh? Muy malos. Muy malos factos. Explota. Tu madre. Vamos a ver. I found pills. Qué suerte. Vale, ¿eh? ¿Algo aquí interesante? Veamos. Sí. Otro pedazo de mierda. Joder. La verdad es que lo del caos no me está viniendo muy bien, ¿eh? Hmm. Lo que sí voy a buscar, por ejemplo, creo que voy a hacer es nuevos enemigos y nuevos bosses. Aparte de los personajes. Este de Pandora no está mal. Me gustaba más Mei. Me empieza a coger ahí, anda. Venga, Antonio. Antonio, me cago en tu nación. Que has cogido un huevo de... La madre que te parió. Vale. A ver. Hay asequito de mierda de personajes que llevamos. Eh... Creo que ya me convierto en bug word, ¿no? Sí. Bueno, puedo utilizarlo aquí, que no va a estar mamá. O sea, está mamá y no va a estar el jinete. A ver. Dame algo guay. Eso no es algo guay. Quiero algo guay. Que tengo 34. Joder, chaval. Vaya basura de ítems. Esto se lo voy a coger. La eutanasia. Dame algo mejor. Joder, ¿en serio, tío? Me parece muy serio la basura que me estás dando, ¿eh? Me parece muy, muy serio. Muy serio en plan de mirárselo. Mirárselo que no se puede ser tan mamón. ¿Qué pasa, Coco? A ver, un momento. Que el gato ha venido a saludar. Venga, Coquito, ven. Ven, peque. Vente aquí atrás. Esa es. Venga. Déjame trabajar, luego te rasco. Coco. El gato que ya... El gato está demandando atención. No me la vayas a hacer. No me la vayas a hacer. La madre que lo parió al gato, tío. A ver, Coco. Que sí, carácter. No te puedo rascar con la mano porque si no, ¿cómo juego? Deja de dar vueltas. Deja de dar vueltas que te estoy viendo. Oh, tears down. La madre que me parió. A ver. Gato. Vale, al final utilice la llave. Lo bueno es que tenemos ahora el... La llave de mamá y eso es muy, muy bueno. A ver. Sobre todo si el pavo este, el vagabundo de las llaves, nos da llaves. Eso sería lo ideal. Pero claro. Coco. Coco. La madre que te parió. Joder. El gato me la está liando, tío. Me está pegando mordisquitos. Menos mal que no estoy jugando con The Lost, Coco. Porque si no, vaya, te iba... Vamos, paraba el juego y te ibas al carrer, pero más pronto, ¿eh? Pero más pronto. Y deja de subirte en la alfombrilla del ratón que me la tienes hecha polvo. Joder. Me compré una alfombrilla buena y el gato me la ha destrozado como todo en la casa. Los gatos son terroristas, tío. No se puede tener nada en la casa porque acaban con todo. Es que lo bombardean. Suben encima, lo muerden, lo... En fin. Ten gatos, decían. Verás qué compañía y cuánto amor te dan, decían. Vale. Habíamos visto que esto era una... Sí, una auténtica basura. Venga, vámonos. Venga, Coco. Venga, vamos. Muévete, anda. Gordo. Venga. Pásate ahí a... Venga, ponte detrás. Venga. Venga. Ahí. Eso es. Joder con el gato. Vamos a ver. Muy bien, pues ahora entramos en recta final. Acabemos con esto lo antes posible. Punto com. Espérate, eso hay que sacarlo de ahí. Esa es. Lo vamos a sacar aún más hacia allá. Mierda. Joder. Vale. Ahora sí explotas, ¿no? Me cago en tu puta madre. Vale, magnífico. Bueno. Más velocidad. Pues no está mal. Hay un ítem nuevo que te da más daño en función de lo rápido que vayas. Así que puede estar, chachi. Si lo conseguimos, claro. Venga, bien. Dame vida. Vale. Dame cofres. Dame más cofres. ¿No me vas a dar más cofres? Ok. A ver. Gapi. Gupu. Gupu. Dios down, ¿no? Oh. Parálisis. Estupendo. Uy, 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 uy. Uy, uy. Casi la lío. Bueno. Vale, vale. Venga, va. A ver, si en algún momento necesito llaves, me pego un bombsarky, que además lo voy a utilizar. Cojones. Es que no necesito tantísimas bombas. Es lo bueno. Que no las necesito. Y... Bien. Ok. Bien. Gulp. Ah, me he tragado el... Claro. Que no es Burp, que es Gulp. Que, por cierto, necesito Horv. Los nombres de las píldoras son... Burp, Gulp, Horv, Horv, Hander. Eh... Necesito Horv, que se hace... Me tengo que seguir pasando los retos diarios. Pero os voy a confesar una cosa. Me da un perezón que me muero hacer los retos diarios, la verdad. O sea, lo siento, pero es la pura realidad. Me da muchísima, muchísima pereza. ¿Somos Belzebú? Belzebú. Venga, va. Y este nos va a dar más bombas. Doble de corazones. Venga. Vámonos. Y además volamos. Nada, ya. Hemos ganado ya. O sea, se tiene que poner esto jodidísimo para que perdamos. Pero bueno. En fin. Sobre todo con el... ¿Por qué hemos ganado daño? No tengo ni puta idea. Algo ha pasado que hemos ganado daño ahí. Y no sé qué es. Cuando empezamos en ese plan ya, empiezo a darme cuenta de que estoy tremendamente jodido de la vida. Esta ni la vamos a hacer. Es que me da toda... Vamos. Me da asco esa sala. De lo lenta que es. Esta todavía tiene un pase, pero la otra era... Asquerosísima, ¿eh? Ay, tenía que haber cogido... Esto es una sala secreta. Ah, coge eso, Antonio. Venga. A ver. Gulp. Diarrea. I found pills. Pues nos vamos con gulp por si acaso saliera algo interesante. Que lo dudo. Pero bueno. Si sale, seremos los primeros. Esta en realidad es otra sala que podríamos ahorrarnos muy fuertemente. Pero bueno. ¿En serio, tío? O sea, ¿en serio me estás dando esta basura? Joder. A ver qué hay aquí. Vale. Esto significa que aquí hay una sala secreta. Ah, no. Si ya la hemos abierto. ¿Qué estoy haciendo? He hecho ahí la bomba porque sí. Bueno, te la tomas. Vamos a acabar rápido con esto. No tendríamos que tener más problemas. Pero bueno. Nunca se sabe, ¿no? No sé qué estoy haciendo para tener daño permanente aumentado. Me ha impresionado que... No me jodas. Por primera vez. Vale. Mira, pues vamos a hacer esto porque me siento poderoso. Y creo que vamos a encontrar un pacto en este... Joder, que es off the blind, tío. ¿En serio? A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer el... La... ¡Ay! Mira, he salido. Creo que es por abajo, de todas maneras. A ver. Esto lo hago porque como tenemos el champiñón como trinket. Ese trinket hace que de vez en cuando al cambiar de sala nos den el efecto de la brújula. Ahí está. Así que vamos hacia abajo y hacia la izquierda. Muy bien. Pues vamos. Y esto tiene una pinta de sala secreta que no puede con ella. Vaya. ¿Y esto qué es? Little chest. Bueno. Podría ser peor. ¿Acabo de romper un fuego con una bomba? Sí. Bueno, venga. También. ¡Bum! ¡Ay, qué suerte! Burp. 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 Gulp. Burp. ¿Horf? ¡Ay, que no puedo con mi vida! ¡Qué maravilloso! No voy a coger eso, que me parece un poco basurín. Sí, sí. Todo está mal. Venga, va. Burp. Hurp. Glup. Murp. Durf. Nerf. Grorf. Harf. ¿Cuál de vuestros Hurps, Kurrf, Hurts es vuestro preferido? Yo creo que el mío es Hurft. A ver. Infested. Ahora que tenemos la nuez. La nuez no está mal en el sentido de que, bueno... Por lo menos nos da... Por lo menos nos da... A ver, vamos a intentar que haya un... El de velocidad de... No. Dame... Este. Magnífico. A ver. ¡Oh, la cabeza de Max! Qué pena que no lo podáis ver. Pero... Bueno, lo podéis ver a la derecha. ¿Veis? La cabeza de Max es otro de los ítems que he puesto nuevo. Y es... Era un ítem que había en... En el Binding of Isaac original. Me encanta que haya salido, la verdad. Me encanta que haya salido porque... Eh... Me apetecía que... Me apetecía que saliera, la verdad. Ese... Era un... Era como la cabeza de Cricket. Lo que pasa es que... Pues qué velocidad llevamos. Más potente, ¿no? Era como la cabeza de Cricket con la diferencia de que... Aumentaba mucho el... El empuje. La velocidad del... Aumentaba la velocidad de las lágrimas. Lo que era el empuje, ¿no? Creo que es por aquí. No he dicho que era bajo la izquierda, ¿no? Sí, tengo que estar... Vamos de aquí corriendo. ¡Oh! Estupendo. A ver qué hay. Esto ya es más que nada ver si hay más ítems divertidos. Más que otra cosa. Porque ya... Esto está más que acabado. Este... Esta rank... Tiene fecha de caducidad. A ver si sale ya... No, ahora lo que... Lo que nos vendrá encima... Y lo que creo que voy a hacer... Muy probablemente dentro de poco... Son las runs de... Rachas de victorias con Eden. Me apetece hacer eso. Y muy probablemente podréis esperarlas dentro de poco, ¿eh? Lo dejo caer ahí. ¿Cómo le he quitado en la cara al... Al... ¡Oh! Al... 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 Eh... Vagabundo de las llaves. Le he quitado en la cara la llave, ¿eh? Pero de una manera además feísima. En plan de... No. No hay para ti. Si os preguntáis por qué no me hace daño... Eh... El activo... Al... Utilizarlo en el boss... Es porque cogimos la mantita. Y la mantita... Tiene un efecto que es que... Oh, muy importante. Tú lo traemos. Eh... Tiene el efecto de... El Holy Mantle al empezar la... La pelea contra el boss. Por lo tanto, el primer golpe ese que me debía haber hecho no me lo hace al entrar en el boss. Así. Como dato anecdótico. Vamos a ver. De full. Vale. Me parece bien. Para ver qué hay aquí. Es una basura. Nos vamos. Gulp. A ver, vamos a hacer... Es que no tengo ganas de dar vueltas. Está... Hacia la derecha. Uy, que cerquita. A ver si es... No. Mis ganas. Mis ganas de que fuese así. Por un momento... Me lo he creído, ¿eh? He de decir que por un momento... He pensado que... Iba a estar ahí, pero no. The tower. Infested. Yo me acuerdo... De verdad me acuerdo que había... Una... Píldora de... De... Tearsat. Lo que no sé es dónde habrá quedado esa píldora, pero me acuerdo que existía. Y otra vez le vuelvo a quitar la... ¡Oh! Estupendo. A ver si aquí... No. Mis ganas. ¿Y aquí? Ah, pero vamos a entrar, ¿eh? ¡Oh! Cómo me arrepiento. I regret everything. Dame un... ¿Para qué me vas a dar un cofre, no? ¿Para qué? ¡Ok! Bueno. Ah, no... No vamos mal. No vamos mal, dice el hijo puta, ¿eh? Sí, ya está esto... Está esto ganado desde hace... No sé cuánto tiempo. Ok. No, por ahí no es. Obviamente. Vale. Es por aquí y después hacia abajo, ¿no? No se puede. Buena esa, ¿eh, Doc? Es muy, muy pro. Muy de pro lo que acabas de hacer. A ver. Bueno, entre infamia y las moscas y... Nos estamos librando de la mitad de hostias que nos podríamos estar llevando. Gracias a los ítems, ¿eh? No. Esta porquería no la quiero, el carmín este negro. No me parece bueno. La verdad... No es por ser hater, pero me parecía mucho mejor la banda sonora de... La banda sonora del... Del Binding of Isaac original, el Vanilla. Me parecía bastante, bastante mejor. O sea, me parece mucho más... No sé. Emblemática, por decirlo de alguna manera. Esta es que bueno. No sé. Incluso me cansa un pelín. Pero ya digo, es que parece que es ser muy hater decir eso. Y no es eso, es que... La otra me gustaba tanto que en comparación... Pues se me queda... Me sabe hasta poco. Vale. Se ha muerto por el camino. Se murió. Y se fue. The tower. Ok. 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 Joder. Con Isaac. Como... Bien. Ahí, ahí. Ahí la estaba viendo venir. Esa hostia... Esa hostia tenía nombre y apellidos. Vale. Venga, vamos. Estupendo, 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 estupendo. Bien. Y... Pues venga, que esto se acaba. No sé qué era eso. Creo que era la diarra explosiva. Ni me acuerdo ya. Ni me acuerdo. No sé. No sé qué es lo que se ha hecho. A ver. Abramos. Joder, tío. Esto lo vamos a coger porque nos da igual. Me hubiese gustado coger Otras cosas Pero bueno, ya somos Super Mosky, o sea que nos da igual A ver que sigue saliendo Vamos a coger esta mierda Es más Está bien porque creo que es que nuestras Las Las bombas sueltan Que locura, ¿no? Está siendo esto un poco loco No quiero vida Antonio Hey, the world, vámonos No quiero vida Ahí estamos ¿Qué me ha dado? Exactamente No sé qué me ha dado, la verdad Pero bueno Vamos a tener un montón de Vamos a tener un montón Yo no sé que explota a veces Pero vamos a tener un montón de bombas Gratis Gracias a Yo me estoy perdiendo algo, tío Yo no sé qué me está dando Estoy muy, muy lento A nivel de reflejo Pero bueno Afortunadamente Vale Es que de verdad No sé lo que me está golpeando Va No, me da igual Esto no me hace daño Ahí sí sé lo que me ha golpeado Es que me he tirado de cabeza Contra el enemigo Venga, coge Dame vida ¿Cómo no me das vida? Maldito Hombre, grid ¿Dónde está tu primo? Necesito a tu primo el mayor Hombre, la pata de Gappy Todavía nos convertimos en Gappy Así De una A lo loco, loquísimo Ey, 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 ey Ese Tearsap Que lo he visto y me ha gustado Vámonos Qué raro, ¿no? Ese movimiento Y... Vale No Qué pecito Bueno, hacemos 17 de daño, ¿eh? Ahí, a lo loquísimo Que no me había dado cuenta Vale Vida Bombas Oh Cómo odio Cómo odio este cabrón Lo odio muy, muy fuerte, ¿eh? Vale Ya deberías morir, ¿no? Vale, así Así de buen rollete Joder Vale, uno menos He visto cómo me iba a tirar el vómito de Brimstone Lo he visto, ¿eh? Me da impresión de que no hacemos tanto daño como deberíamos hacer Igual es una impresión solo, pero vaya Vale Cuidado con los pisos, toncitos Vale, fuera Bien No, este tiene que morir el último Primero tiene que morir Joder, la que acabo de liar La que acabo de liar en un segundete Bueno No me das cofres Mala persona Ok Ok, ok, ok Bien Y... Vámonos Vale No Tengo ya más llaves Tengo casi tantas bombas como llaves Al final Si es que era muy fácil conseguir las bombas Este se ha caído rápido Estoy esperando No voy directo al boss Porque estoy, la verdad Esperando a que haya Algún ítem de los nuevos Me encantaría que me saliese algo de alquimia Pero es que no me sale una mierda, ¿eh? No, me sale una mierda Parálisis Bueno Vale Las bombas caca Lo que hacen es que marean ¡Ey! Casi Me he creído Gappy por un segundo Pero no En mi opinión El Bomb Boy este Me parece que Está bastante, bastante descompensado Si ya el juego me parece que no es especialmente complicado Una vez que ya te haces a Ciertas cosas Mira que me gusta hacer eso El Bomb Boy este lo hace O sea Tener de una manera tan sencilla El... La inmunidad a bombas O sea Nunca jugaría con mods al... Al vanilla Siendo sincero Porque ya Me parece un poco Excesivo Pero vale Venga va Dame unas pocas de bombas Super brutas En fin Estupendo Magnífico Anda mira Hemos encontrado a la super secreta Sin querer 99 bombas Corazón Venga Venga Vámonos Uh Si es super monstruo Bum Bien Y fuera Muy bien Cofre Cofre Y... De cronómico Pues no nos ha salido nada De lo que esperaba La verdad Pero bueno Una pena Una pena Y además Es que Lo que no voy a hacer ahora Es meterme en delirium Porque es que Me da un poquito de No sé Tiene ansiedad delirium ¿Eh? ¿Puede que haya sido La peor bomba de la historia? Probablemente ¿Si me lo cargo solo con bombas? Madre mía El placement de las bombas Ese placement de las bombas Tremendo Tremendo cumbión Ahora Pues me voy con fuerza Super fuerza Y acabamos Este Episodio Magnífico Estupendo Ay Bueno Pues Hasta aquí ha llegado La rank con Pandora No está mal No está mal Muy aleatoria Me parece que está muy rota No podría ser un personaje normal Y Os dejaré Con las ganas de ver Mañana A 154 AC O Isaac Isaac Robot Que será el siguiente personaje Que probaremos en el siguiente vídeo Pero por ahora Aquí Hasta aquí hemos llegado Por hoy Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Ya sabéis que os ha gustado Si me lo hacéis saber con un me gusta A mi me ayuda a seguir haciendo esto Con más ganas Así que gracias por hacerlo Igual que por comentar en el vídeo Abajo en la descripción En la parte de comentarios Y por compartirlo con la gente que conocéis Gracias Muchas gracias Os recuerdo también que hago directos en Twitch En twitch.tv Barra Karmadoc De lunes a viernes Lunes, miércoles y viernes A partir de las 10 de la noche Martes y jueves A partir de las 6 de la tarde Porque estamos en nuevo horario Así que a partir de las 6 de la tarde Empezamos Nada más por ahora Espero que seáis muy muy felices Que paséis muy buen resto de día Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta entonces Chao, chao